Muy grande a todo el pueblo venezolano, un agradecimiento muy especial por estar participando de este Foro Mundial para la Transformación Universitaria. Es un honor muy grande poder estar acompañando y aprendiendo del proceso de debate de liberación que vive hoy Venezuela en todos los campos de las políticas públicas, particularmente en la educación y en las universidades. Y también, naturalmente, un agradecimiento muy especial por poder compartir con este panel tan especial este debate. ¿Qué situación vive en nuestras universidades? No puede ser discutido hoy sin pensar qué situación vive en nuestras sociedades. América Latina, todos nuestros países, vive un gran debate acerca de qué modelo de desarrollo precisamos, qué modelo de desarrollo queremos construir. Un modelo de desarrollo incluyente, un modelo de desarrollo democrático, un modelo de desarrollo donde entren los sectores tradicionalmente excluidos de los beneficios, de la riqueza y del poder en nuestras sociedades. O un modelo de desarrollo como el que hemos vivido históricamente de exclusión, de marginalidad, de abandono, de desprecio hacia la voluntad, hacia las necesidades de las grandes mayorías populares. Es en este contexto que el debate sobre nuestras universidades gana sentido. ¿Qué universidades queremos? ¿Para qué modelo de desarrollo? Pensando en modelos de desarrollo incluyentes, nos obligan a pensar en modelos también de educación superior que permitan dar respuesta a las grandes necesidades de nuestros pueblos. No siempre nuestras universidades han estado a la altura de las demandas y de las necesidades que se plantean en los grandes problemas del desarrollo nacional. El gran desafío de una nueva reforma universitaria, el gran desafío de una nueva transformación universitaria en nuestros países pasa por asumir que las universidades deben cumplir un papel central en el proceso de transformación democrática que viven nuestros pueblos, respondiendo a las demandas populares más urgentes que existen en nuestros países. No sirve que nuestras universidades sigan respondiendo a los problemas que se plantean en el mercado por un pequeño sector de la población que acumula los grandes beneficios de la riqueza, del capital, del poder económico, cultural y político de nuestros países. Las universidades tienen que estar al servicio de las necesidades populares y en este sentido que una calidad educativa o una calidad de las universidades a la altura de los procesos de transformación que viven nuestros países precisa pensar la pertinencia de aquello que se hace en nuestras universidades asociado a los grandes debates de la política, de la economía, de la sociedad y de la cultura nacional. Esto creo yo es el tema que interpela a nuestras universidades y nuestras universidades serán o no serán buenas en función de que respondan o no a este gran desafío educativo, político, cultural, económico y social que viven nuestras sociedades. Gracias Pablo. Precisamente buscando puntos de encuentro entre sociedad y universidad ubicamos al vicepresidente de Bolivia, doctor Álvaro García Linera, quien desde su texto La Potencia Plebeya plantea desafíos vinculados a la transformación social y el conocimiento. Bienvenido doctor Álvaro García. ¿Cuál es su opinión sobre la crisis de la universidad en el presente? Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están viendo en Venezuela y en otros países de nuestra América. Mire, la lectura que tengo de la universidad pública aquí en Bolivia y creo que también en algunos países de América Latina, es que esta universidad no responde a la velocidad de las grandes transformaciones económicas y políticas y sociales que se está dando en los países. Las universidades públicas, en las que yo también trabajo, yo pertenezco a la universidad pública, a pesar de mi función de vicepresidente, está fundamentalmente trabajando esquemas, contenidos educativos, formas administrativas y requerimientos, en muchos casos correspondientes a una sociedad de hace 20 o 30 años atrás. Y en otros casos está respondiendo a necesidades que, como decía hace un rato Pablo, están basadas en necesidades del mercado, de un estrecho mercado laboral. En América Latina en general y en Bolivia en particular hay una ampliación de la base universitaria. Hay muchos estudiantes que están entrando a las universidades, pero muy pocos de esos estudiantes, muy pocos de esos estudiantes en verdad van a encontrar lugares laborales donde ejercer su función, su aprendizaje y su profesión. En América Latina y en Bolivia tenemos carreras de corte liberal para una sociedad que no es estricta ni mayoritariamente liberal. Le pongo un ejemplo. Aquí en Bolivia tenemos carreras con miles de estudiantes de comunicación social, derecho, economía moderna, bolsa de valores, pero muy pocas o no existen carreras que respondan, por ejemplo, a un 70% de la verdadera economía boliviana que es informal, que es campesina, que es comunitaria, que es artesanal, que es microempresarial. ¿Qué le puede decir un estudiante que aprende sobre la bolsa de valores al comunario campesino que mueve su producción bajo lógicas de otro tipo que no son de mercado? Si hay un desencuentro terrible entre sistema universitario público para una sociedad ideal de mercado altamente desarrollada y competitiva en unas sociedades que no son estrictamente competitivas y que tienen otros sistemas laborales, productivos y económicos y civilizatorios internamente. Resumo entonces. Hay un desencuentro estructural entre universidad, conocimiento, respecto a la realidad de nuestra sociedad, una realidad encambiante, influido en transformación y en revolución en algunos países de América Latina. Hoy por hoy la universidad va a la retaguardia, está rezagada frente a la realidad social. Ha perdido su papel de vanguardia, de vanguardia intelectual, de vanguardia de pensamiento. Y entonces rápidamente se tiene que repensar estas dificultades y sincerar el conocimiento universitario, las materias universitarias, los contenidos universitarios, con la auténtica realidad de la sociedad latinoamericana y no con realidades que no existen en nuestro continente, en nuestro país y que no van a existir en mucho tiempo. Hay que resolver este desencuentro porque hay mucho dinero público que se pone en juego y hay mucha frustración que resulta de ello. Usted va a tener miles de estudiantes que salen de distintas profesiones, pero solamente el 10% o el 5% va a ejercer su profesión. El restante 80% va a tener que dedicarse a otro tipo de actividades laborales que nada tienen que ver con su formación profesional. Estos desencuentros tienen que ser superados y hay que colocar otra vez a la universidad a la vanguardia de nuestra sociedad. Gracias, doctor Álvaro García Linera. Ahora, precisamente el vicepresidente Bolivia nos habla del necesario encuentro entre sociedad y conocimiento. Desde Sao Paulo, contamos ahora con la participación de Moacir Gadotti. Moacir se ha dedicado los últimos años a estudiar la educación popular. Nos gustaría su visión de la crisis universitaria desde la perspectiva de la educación popular. Bienvenido, Moacir. Muchas gracias, Bonilla, por la invitación. Un grande abrazo, un saludo especial a los hermanos y hermanas venezolanos. Como pedagogo, me gustaría empezar hablando del programa de este foro. Es la iniciativa de empezar una transformación universitaria por un gran debate nacional e internacional. Me parece que es fundamental para colocar la reforma, la transformación universitaria en la correcta ruta de la transformación. Para cambiar, para transformar, es necesario participar. Muchas veces, como educadores, nosotros sabemos que el proceso, la travesía, como decimos en portugués, el proceso es tan importante cuanto el producto, cuanto los resultados. ¿Por qué? Porque el proceso justamente es educativo, es formativo. Forma la gente para la ciudadanía, para la participación, sin la cual no hay legitimidad para las transformaciones. La universidad, para transformarse, necesita esta relación con la sociedad, necesita legitimarse junto a la sociedad. Por esto, la transformación no debe ser algo reservado a especialistas que conocen muy bien la universidad. Por esto, Bonilla, que yo insisto en este proceso de la educación popular, que muchas veces es entendida solo como una educación de las clases populares, una educación, una alfabetización, una educación del pueblo. Nos olvidamos muchas veces que la educación popular, en el contexto, en la forma como me alegra ver que se está desarrollando en Venezuela, que es resgatando justamente ese carácter transformador y alternativo de la educación popular, esta concepción, ese paradigma de la educación popular, también puede servir como un eje orientador de la transformación de la universidad. Hay en América Latina un desarrollo de la educación popular que es la gran contribución que esta patria grande de América Latina está dando a la pedagogía universal. Entonces, esta concepción, sí, como concepción general, puede servir con sus avances de 60 años, por lo menos en América Latina, puede servir como un modelo o un paradigma para la transformación de la universidad. Para finalizar, siguiendo nuestro combinado, nuestra ruta de hoy, me gustaría hablar sobre la función docente, sobre la formación docente. Creo que en América Latina tuvimos un impacto muy fuerte de la visión del paradigma neoliberal que excluye a los maestros de toda la discusión, por ejemplo, sobre la cualidad de la educación. Este es un tema fundamental porque muchas veces cuando hablamos de cualidad en la universidad nos referimos solamente a una cualidad formal y no a una cualidad social, política, que trabaja con valores y con la ética. Cuando veo leyendo los textos de la ley orgánica de la educación, cuando veo que empezamos en Venezuela discutiendo qué universidades tenemos para construir la universidad que queremos, basando en una visión política, en una visión social, con la participación popular, me da ganas de estar participando cada vez más y divulgando cada vez más lo que está haciendo en Venezuela porque está exactamente, a mi punto de vista, resgatando el carácter de la educación popular también en la universidad. El modelo neoliberal no respecta al maestro, no necesita de maestros, sobre todo carga muchas veces a los maestros la baja calidad de la educación. Al contrario, creo que de lo que piensan los neoliberales que basta tener un buen texto didático y un poco de computadoras en la escuela, en la universidad, al contrario, tenemos que tener liderazgos, maestros como liderazgos, construyendo una formación de maestros, autores, dirigentes, organizadores del aprendizaje, para evitar los daños, como dice nuestro maestro Simón Rodríguez, para evitar los daños del sedentarismo de la razón.